Justamente dependiendo de la vía, una vía clásica, una vía alternativa y una vía de las leptinas. A ver, quiero recordar. ¿Quién despierta la vía clásica del complemento? El complejo antígeno anticuerpo. ¿La vía clásica, el complejo antígeno anticuerpo y la vía alternativa? ¿Es la manosa o es la leptina? No, eso es la leptina. ¿De la manosa o es la leptina? Ajá. Y la alternativa era, no necesariamente tiene que haber un complejo antígeno anticuerpo, sino que va a reaccionar con los diferentes, por ejemplo, si se encuentra con un virus o una bacteria, algún antígeno, pero no. A ver, hay una ruptura espontánea, ¿no? Sí. Espontánea. Y mientras no se encuentre en una superficie ajena, no inicia la activación del complemento, ¿sí? Bien, pásenme la siguiente, por favor, esperámoslo. Los receptores para estos de superficie, para estos anticuerpos son reconocidos por células psicotóxicas. Seguramente ustedes se acuerdan que los mecanismos... contamos con una serie de elementos involucrados en la respuesta celular, ¿sí? Así tenemos en primer lugar al sistema macrófago tisular, en otro momento llamado macrófago monocítico o retículo endotelial, en donde están involucrados los diferentes tipos de macrófagos que nuestro organismo distribuyó de forma muy especial, ¿sí? ¿Quieren ustedes recordarme, por favor, algunos elementos del sistema macrófago tisular? ¿Algunos elementos celulares, por favor? ¿Células de Kúfer? ¿Cúfer? ¿Las células de Kúfer? ¿Dónde están las células de Kúfer? En el hígado. ¿En el hígado? ¿Otra, por favor? Macrófagos alveolares. ¿O células? ¿De? Polvo. ¿Dónde están esas? En los pulmones. En los alveolos. En los alveolos. ¿Otras? ¿Otras, por favor? ¿La qué? ¿De la piel? ¿Dónde están esas? En la piel. ¿Otras? ¿Otras, por favor? ¿Otra, Claudia? Muy importantes en el sistema nervioso central. Ah, de la... ¿Micro? ¿Micro qué? ¿Criado? Como dice la masa en la comedia, ¿no? ¿Micro? ¿Criado? Bueno, pues recordamos que tenemos una serie de elementos, los macrófagos. ¿Qué función cumplen los macrófagos? Fagocitar. ¿Con qué características? ¿De qué? Es decir, los oriental. Es decir, ¿qué tipo de respuesta inmunológica representan los macrófagos? ¿Innata o adquirida? ¿Específica o nespecífica? Inespecífica. Inespecífica, ¿no? Es un mecanismo brutal. Los neutrófagos. ¿Qué características tienen los neutrófagos? ¿Específica o nespecífica? Específica. Inespecífica. Inespecífica, sí. Sí, inespecífica también. ¿Sí? ¿Innata o adquirida? Inata. Inata también. Sí, nosotros tenemos... Pues por eso, cuando nosotros observábamos la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí se acuerdan que platicamos de eso? Entonces, cuando observamos la respuesta inflamatoria sistémica, la respuesta inflamatoria sistémica, o mejor dicho, en la historia natural de la respuesta inflamatoria, lo primero que se activa son los macrófagos visculares que están en la zona. Si esto no es suficiente, lo siguiente será la endocridia. ¿Y qué es la endocridia? Es la liberación de una primera línea de endocrófagos que se encuentran circulando hacia el sitio de la lesión. Y para eso ocurre un proceso como, justamente como este, un proceso de diapedesis, de primero marginación, guimiotaxis, diapedesis, rodamiento. Es un proceso que implica que los endocrófagos salgan hacia el tejido. Después viene una segunda línea de hematrófagos. Pero una segunda línea de hematrófagos que depende de la evolución de los moncitos. ¿No la venés? ¿No sé qué tal? ¿Cómo es eso? Es que no me parece una rica. ¿Mandé? ¿Iba a tocar? ¿Iba a tocar? Pues adelante, pues, adelante. ¿Pero después de él? No, pues ahora ya. Pues sí. Entonces, las otras células son los... ¿En qué? ¿Qué función tienen las células? Lizar las células, pues cualquier tipo de célula. ¿Es inespecífica? No, ¿cómo va a ser inespecífica? No. ¿Es innata, no? Es innata, ¿tú ves que opinan? Sí, sí, es innata. Pero no es inespecífica. Ah, ¿qué? Es muy específica. ¿De su comodidad tipo 1? Bueno, una regla, una idea de, una regla de las que debe usted recordar, la respuesta de tipo celular, la respuesta inmunológica de tipo celular, requiere la exposición del antígeno sobre una superficie celular. ¿Sí? 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 La respuesta inmunológica, es decir, la secreción de las que tienen las bacterias no requiere forzosamente de la exposición del antígeno sobre una superficie celular. Es decir, que eso puede generar otra ventaja de la exposición, incluso de un antígeno libre. Eso es importante porque quizá esos son los fenómenos que expliquen por qué la respuesta humoral es más rápida que la respuesta de un tipo celular. ¿Sale? La siguiente, por favor. ¿Y presensibilidad psicotóxica? Entonces, esta depende de que se producen anticuerpos anticiudar, anticuerpos anticiudotóxicos. O intactivos. Es dependiente de la presencia de anticuerpos. Esa implica la producción de anticuerpos contra antígenos de la célula blanca. Es intrínseco para las células protegidas. Implica tres mecanismos que son los siguientes. Por favor. Por favor. Público. Público. A ver si le sirve. ¿Me ayudas si le cambias? ¿Sí? Una escrupa, ¿no? Una escrupa de lo que tenía a fondo así, pero algo pasó ahí. ¿Sale? ¿Sale? Aquí están las respuestas. Las respuestas o padecimientos que tienen que ver con una hipersensibilidad de tipo 2 o hipersensibilidad citotóxica. ¿Sí? ¿Quién de ustedes podría explicarme ahora ya con estos ejemplos de qué se trata la hipersensibilidad tipo 2? Yo, yo ya les expliqué la hipersensibilidad tipo 1 y fuimos evolucionando de cómo, hasta llegar al tercero que platicamos hace la mitad. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver la hipersensibilidad tipo 2? ¿Qué características tiene? Yo creo que ese tema no había dado. Sí, yo me acuerdo que ese tema no había sido. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo podemos entender ese tipo de hipersensibilidad con esos ejemplos? A ver, voy a hacerlo fácil. Voy a hacerlo fácil, pero cada vez que no vinieron con eso, creo que no deberían. ¿Qué es hipersensibilidad? Aumento. Aumento de la sensibilidad. Es una respuesta exagerada, ¿a qué? A un estímulo. A un estímulo, no. ¿Un antígeno? A un antígeno y no. ¿Sí se acuerdan? O sea, es algo que te voy a contar bien por qué hacernos daño. Entonces, por ejemplo, y lo platicábamos con la respuesta de la hipersensibilidad tipo 1. La respuesta de la hipersensibilidad tipo 1 tiene que ver, por ejemplo, por esa definición que estamos dando. Bueno, en Estados Unidos hay mucha gente que es alérgica, y esa es la palabra, ¿no? Alergia, aportia. Que presenta hipersensibilidad al consumo, por ejemplo, de maní, dicen ellos. ¿Qué es? ¿Y qué es? Caguate. ¿Y qué complicaciones puede haber? Complicaciones muy graves que van desde un problema respiratorio, edema narinjo, hasta choque y hemofilácter. ¿Sí? Otro, el caguate y la nuez, que son los ejemplos más claros. Y luego hicimos un listado nosotros. Un listado que implica, que implica, este, desde alergenos, ahora le ponemos el término alergenos. Que implica desde aquellos que son ingeridos, ¿sí? De aquellos que son inhalados, si por ejemplo decíamos el polvo de muchas flores. Y hasta aquellos que son de, son de contacto. Pero a muchos de nosotros hay cosas que no nos darían, no nos darían nada. Pero, pero hay quienes, este, que aumentan las relaciones brutales ante determinados agentes. Bien. Y, a partir de, a partir de eso entonces, ahora comparemos a la hipersensibilidad tipo 2. Es una hipersensibilidad mediada con células, ¿sí? Y aquí está el ejemplo más claro, el ejemplo más claro, es, es una reacción de hipersensibilidad por transfusión. ¿Sí? ¿Cómo, cómo será esa, esa hipersensibilidad? ¿Cómo se caracterizará esa, esa hipersensibilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología de esa hipersensibilidad? Que debe haber una interacción entre, como que ya hay memoria. ¿Cómo que ya hay memoria? ¿Será que ya hay memoria? ¿O que se... ¿Será, será, será, el, incluso mencionábamos, no, no, creo que ya mencionábamos, la enfermedad hemolítica del recién nacido? Ah, sí. ¿Tendrá, tendrá esto que, esto que ver con la, con la, con la eritroblastosis y tal, tendrá que ver con este tipo de hipersensibilidad? ¿Sí? ¿O no? Fíjense, fíjense que, que la tipo 3, la que sigue, está muy fácil, ¿sí? La que sigue, está muy fácil. Esa es mediada por complejos antígeno, antígeno anticuerpos. ¿Sí? Entonces, pero la hipersensibilidad tipo 2, dice, tiene que ver, tiene que ver por la, por problema, un ejemplo más claro es la transfusión. O sea, son daños, son daños celulares. ¿Sí? ¿En qué consiste esa fisiopatología? ¿Cómo se, cómo se establece ese fisiopatología? Martín, ¿cómo se establece ese fisiopatología? ¿Cómo, hombre? Si tú eres mi, mi asma por la manga. ¿Saben cómo? ¿Qué hay que ver la hipogastosis, la hipogastosis, la hipogastosis, la hipogastosis, la hipogastosis, la hipogastosis, la hipogastosis? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se presenta este problema de hipogastosis? ¿Te acuerdas a qué se refiere ese tipo de problemas? Puede ser por una incompatibilidad. Ajá, pero esa incompatibilidad, o sea, ¿cuál es el fondo, cuál es el fondo de... Pues... Pues... ¿Cómo... ¿Cómo... Bueno, para la pertinencia incompatible, hay como una destrucción de las células? O sea, por ejemplo, el grupo sanguíneo de la madre, atacan el cuerpo, ¿no? Bueno, las células atacan, o bueno, el cuerpo recibe como un microorganismo extraño y empieza a atacar a las células. Más o menos. ¿Sí? Pues... Suponemos, por ejemplo, la carece del factor LH, ¿no? En este caso de... Pues, se supone que la mamá carece del factor LH, por lo tanto, si el peco la... Pues la vida, digamos, sería como... como una mente extraña, para la mamá... Por lo tanto, está como... ¿Puedes decirnos, no, Marcaud, por favor? Sí. Sí, estoy claro. Ese tipo de presencialidad Tiene que ver con daño A celos Y la otra La fisiopatología La fisiopatología De presencialidad Tiene que ver